Continuando con la política de implementar los colegios de Tacna, con herramientas tecnológicas y materiales multimedia, el gobierno regional realizó la entrega de 120 netbooks a la institución educativa Enrique Payardelli del distrito Gregorio Albarracín. Esta entrega permite la habilitación de cuatro centros de innovación para esta institución educativa, que alberga aproximadamente 2.000 estudiantes. El alcalde de nivel primario agradeció la entrega de esta donación. Para agradecer a nombre de mis compañeros la entrega de los netbooks como parte de las aulas interactivas con las que contaremos a partir de hoy en nuestra institución educativa. Compañeros, hagamos un buen uso de todo este material, ya que nos servirá para seguir mejorando cada día más. Por su parte, el director del colegio mostró su satisfacción con esta entrega, que ayudará a mejorar la calidad educativa en su institución. Agradecer de todo corazón a las autoridades del gobierno regional, y también de la región de educación de Tacna, que han hecho posible esta entrega de 120 netbooks, que definitivamente van a permitir, van a fortalecer el tema de las rutas de aprendizaje, que estamos todos ya encaminados hacia el logro y la mejora de los aprendizajes. Gracias.